Tú, sí, eres importante para mí. Yo te amo, soy la voz de Dios. Va dirigida a mí y a ti. Y hoy me presento ante ti con un pequeño servicio, pero con un gran mensaje. Los cinco silencios, palabras grandes de Jesús. El Señor Jesús, eres la palabra de Dios. Has venido a traer un mensaje del reino de Dios, invitando a la conversión. Y todo lo que tienes que decir lo has dicho de palabras, de frases, de sermones, de ejemplos. Pero hay tres momentos grandes en tu historia salvadora que me parece a mí que equivalen a grandes palabras bíblicas, tuyas, sagradas. Primer silencio tuyo, encarnación. Segundo, nacimiento. Tercero, nazaret. Cuarto, calvario. Quinto, sagrario. Santísima Virgen, tú también eres maestra con palabras y silencios. Ayúdame ahora mismo para asimilar, comentar, meditar estas grandes palabras, estos cinco silencios. Silencio de encarnación. Sí, el alma, la columna vertebral de ese cuerpo recibido de María, es aquí vengo, oh Padre, para hacer tu vota. Y eso estaba ya anunciado en la Biblia, que lo incorporamos, como dicho por ti, en el seno de tu madre. ¿Por qué es que en el seno de mi alma y la de tuya tiene que haber esa columna vertebral? Como alguna persona pierda la columna vertebral, hay que llevarlo en una expuerta, porque no se mantiene el cuerpo sin columna. Y la columna no se ve. Pero la columna del cristiano es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El centro mío no soy yo, es Dios. Y si mi centro no es Dios, estoy descentrado, enséñame, Jesús, a asimilar esa palabra. Aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Y ahora me voy, con permiso de San José y la Virgen, a Nazaret. Jesús, María, dan su permiso. Sí. Venimos aquí a contemplar. El sermóncito de niño está dormidito. Ah, sí, ya está bien alimentado. Claro, la siesta está un poco más larga. ¿Y qué silencio dice el niño dormido en los brazos de su madre? Como dice San Juan de Ávila, la doncella con su doncel. ¿Has visto tú alguna vez a la luna tener en sus brazos al sol? Pues la luna divina de María tiene en sus brazos el sol, que es Jesucristo. ¿Y qué sermón echa el niño Jesús dormido? Sí, lo dice San Juan de Ávila. El Señor no habló sermones, pero me parece a mí que Jesús, en ese silencio de nacimiento, dijo, hermanos de la humanidad, yo vengo a deciros quién es mi padre. Y la primera fotografía que traigo de mi padre, aquí la tenéis, dormido o despierto en los brazos de mis padres. Y Dios es como un niño. Aquí tenéis su foto, en carne viva. Soy el rostro de la misicordia divina, el rostro de la cercanía. Y a un niño no le teme nadie, ni los lobos, ni las cabras. Porque si una cabra se acerca a una cueva y hay allí un niño tendido llorando, seguramente el animal es capaz de las ubras hacerse las mamar por el niño, que habrá pasado alguna vez. Tu sermón es este. Aprender, hermanos míos, que Dios es bueno como un niño, y a un niño no se le ocurre ni dar un golpe a nadie, ni hacerlo. Ni se le ocurre ni lo puede hacer. Jesús, que nadie le tenga miedo a Dios. Ya se oyó esa palabra en aquellos días. A pastores, no temáis, el Salvador es un niño. Y para allá. Claro, fueron con alegría, porque un niño no le puede hacer daño a nadie. Déjame que medite, Señor, también, tu silencio en Nazaret. Te puedo acompañar en el taller, te puedo ir a trabajar por ahí para ganar algo. Te acompaño llevando una cabrita o un cordero, una oveja para luego tomar la leche, y la lana, y hacer vestiditos. Te acompaño en días y noches monótonos. El Evangelio no nos refiere grandes palabras tuyas. Pero, a los doce años, dijisteis una palabra que resume todos los treinta años. ¿Por qué me buscabais a mí? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi Padre? En las cosas de mi Padre, en la casa del Padre, en las cosas del Padre, Jesús, veo que tu misión se resume las cosas del Padre. Y mi misión también es la tuya, Jesús. Amigos, hermanos y hermanas, la misión tuya y mía, y la de cada ser humano, es la misma de Cristo, las cosas del Padre. Unos nacen aquí, otros allí, unos buscan refugio y otros huyen, unos mueren, otros los matan. Pero, todo se resume en una misteriosa, misteriosa salvación de Dios. Por lo que hace, por lo que sufre, por lo que padece. Porque Dios no bebe lágrimas de nadie. Y si a alguien le pasa una huida, una persecución, un martirio, todo eso, misteriosamente, es don de Dios. Es don de Dios, la salud y la enfermedad. Porque Dios no bebe lágrimas de hombres ni de mujeres. Luego, hay que ponerse las manos de Dios Padre, las cosas del Padre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, Señor. Y me voy a ir también a meditar el Calvario. El Calvario es un silencio, el cálix que me da mi Padre. No me lo voy a beber. Y silencio ante Pilato, porque la palabra grande es dar vida hasta dar la vida. Y el Sagrario, en 24 horas, ¿qué dices? Es más feliz dar que recibir. Todo el mundo dice, dame, dame, dame. Y parece un anuncio de caramelos. No, hay que empezar y aprender de Cristo a decir, toma, toma, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, entregado. Tomad y beber, esta es mi sangre, derramada. Nos quieres en cuerpo y alma. Y la vida es como tú. Dar y darse. Dad y se os dará. Y dar con alegría. Y lo que recibimos con alegría, darlo también gratuitamente. Lo que recibimos gratis. Señor, qué palabra tan grande y definitiva, definitora de Dios. Dar, una D, una A y una R. Enséñame a dar. Quiero ser fuente de amor y no pozo de egoísmo. Quítame las manos de tanto pedir y sobre todo manos de dar. Nunca se cansen las manos de hacer siempre a los hermanos, como tú Jesús, que lo diste todo y nada pedías. Y en la cruz nos amaste sin pedir nada y dándole todo. Bendito seas, Señor Jesús, en todos los instantes de tu vida y por estos silencios que son tus grandes palabras. Jesús, todo esto es tuyo. María, gracias. Todo esto es tuyo.